Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Lo entregaste todo allí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre te he encontrado Ante el trono celestial Debo entrar confiadamente ante ti Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Te amo, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor